bueno la gente youtube si como se ve el tan esperado en un tiempo nuevo video formativo de fortnite si tiene un sego no se ve ahi aunque en tal comilla o en realidad en realidad y a ver voy a decir anda, no anda el mod, yo creo que funcionan las partidas y no se vamos jugárselo construcción porque yo casi nadie de mis amigos sabe construir, bueno excepto Mr.Tyson y vamos a, vamos a, y no es la calidad che, es poquitín, a ver si cargamos formatico, pero no, no, no anda el mod, si anda, ahi esta, bueno por lo menos no anda el click, esa versión funciona cuando carga toda la partida, me lo voy a colar, ah claro tampoco funciona el click, no, 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 no osea si tiene los controles ahi pero bueno eso es normal a ver donde chucho, capaz nos tiremos aca y capaz que nos tiremos ya ya vamos tirando lo hice que es una de las primeras partidas ahora que juegue con la policia hace como no se hace dos dias que venimos jugando Fortnite bueno uno en realidad, ahora quedo asi aca hay que tener cuidado que hay casos donde tienen bots los bots hacen un solete a ver si creemos bien no hay acá hay otro hay algo rapido no vine en 3 ya fue me voy para aca no no quede arrancar para el traste tambien corrí loquito no me estan a matar anda bien me estoy toqueando mucho pero bueno son mas normales uepa bueno son las gasas tambien no son normales pero bueno hay que hay que saber que es una compu gamer y no una compu gamer es una compu de gobierno y no gamer por aca hay una constitución salta bien hermano por si la verdad me voy poniendo alarma creo que tiene un booty aca arriba creo que esta dale rato ahi esta para para hace eso de vuelta hace eso de vuelta aca aca no se puede ah ahora si voy a dejar la constitución a ver si me deja si no no se voy a tener que romper la cosa de todo el cofre no va esta bien ah no no se va a poder bueno vamos a romper cosas rompe esto de aca arriba booty que esta rompiendo yo y los que sabemos romper yo y los que sabemos romper chucha una sopa una sopapa creo que si es esto creo ahi tienen un bote aquí casamos apreté y en realidad la x es con la r creo que si tienen los controles medio aquí de este jueguito pero bueno ah hola ah para que me estoy toqueando mucho esta ostia un cosa en mi cuenta toca y toca aca ponemos en vuelta estas armas porque es la unica que tengo por ahora tengo una pistolita detrás es lo unico para por aca anduvo no? e igual aca se las fuera medio regalado pero bueno igual con que no construya todo bien ahora que no se puede construir ostias para aca antes no ya se agarra eso y se me arreo el regal en sitio no va a valer apreté un calor me encontré con dos aca y no podia grabar se fueron a peru ya fue yo como no hago nada me quedo por aca ostia tomate esto bote me cruce a uno osea mate a uno recien como dice aca y no se para curarme todavía no voy porque no hay otra arma esta tiene bala si ahora voy a tirar esta carcacha como ya no tiene cosa ostia no te la puedo creer la dice que soy malisimo pero bueno se asuma y le volaba al diente voy a agarrar esto agarramos bala esto es lo mismo que tengo yo pero mejor asi que vamos a tirar y agarramos aca y no la no se que se abra y no la no se que se abra le volé la mente esto se puede abrir no? si me toca hacer balas no voy a ir a peru me estoy moviendo tosco pero bueno es normal ahora estoy siguiendo la zona vamos a ver a este tractor para manejar bien que puso que puso la cancion de Family Guy que puta no que parecen esa es la cancion de padre de Perú voy a entrar a ir un poco mas a Perú a ver donde podemos ir estoy grabando con la mano porque saliii no quiero puso vamos a ir a esa casita para que se mueve con el diente este acá vamos a ver que chucha ahora le quiero callar esta cancion del traste no 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 ostras se huyó acá ya hay tren en caso de acá hay alguien paraaa para amigos se trabó mucho que pasa? juego loco acá hubo alguien porque se va a tocar a punto de parar paraaa jatoqueate ostia pará 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 me escondo acá me quedo biso pará pará amigo aaaay qué pasa? se trabó mucho humes абсолютно pará pará no son Dubos son bots pará pará 还有 ahí está hay Pará que esta carcacha siiii ya sé déjame de romper al piloto bueno qué hago? que toco? si se está tocando solo agarra esto de acá y me lo empiezo a matar que chucha le pasa correte pero así se baila que es esa canción ay los que sabemos vamos a esperar estaba a punto de pausar para que empiece y ya está no sé si cae en el mismo lugar de hoy entre comillas ¿está para qué vamos a caer? en el cachoto acá capaz ahí salí capaz vamos a caer ahí y era fuego moteando ya para caer bien acá creo que me tiré para el traste ahora que está creo que ni siquiera es la que marqué yo creo que cayó uno literalmente al lado mío si ahí se ve la marca que hay allí agarro rápido esta arma y me lo aplano no esta no es un arma agarrar no pero dame un arma no esto booty acá hay una no tampoco un arma nomás te pido el juego ahí está justo acá había uno agarra las balas y vamos a agarrar esto también en caso de que venga a bajarte booty toma vamos a cazar cosas ¿ese era un booty? corre estoy yendo creo que estoy vaciando en casi medio del mapa pero bueno wtf tengo la misma arma eso es bueno ahora hasta que consiga quien sabe pero hay un tetrolico en la pared ostras para ¿dónde? acá atrás para para no te toquí ahí para voy a irte acá de manera quédate quieto toma cazamos todo rápido y corremos no me rompieron justo al piso ostras no te trabe pero no te bugue tampoco pero yo también culpando al juego en realidad son más malos saca tu arma no para me ha terminado matando te dale los tiros toma ahora morito cazamos balas tiramos este agarramos esta creo que es la misma arma pero bueno esta que estoy haciendo que agarre yo creo que se mueve Fortnite acá hay un cofre con razón no lo voy a escuchar para como hago para poner bien para aplicar la de Agustin 51 para que ahí ahí cazamos todo para que se le da requisito no tira esto y vamos a agarrar esto siento que estoy haciendo algo peruano pero bueno corri dispara creo que vamos a sacar esto y vamos a agarrar esto ahí tengo el animal y ya fue vamos a dejarlo por ahora hasta que hasta hasta cerro de trabajo bueno voy a buscar madre como tu viento necesito escudo es el tema y no hay acá ni un cacho ni un pomo acá hay uno un niño todo pucha casa hay mini escudo ay yo creo que se hay modo de Fortnite ahora ya no puedo agarramos esto entonces acá en un nuevo bicho quiero una propaganda no hay un tractor por acá hablando de tractores o capaz que vaya corriendo nomás porque los tractores hacen más ruido que pero vamos a ir a la casa ahorita ahí si hay alguien si me cae botifín por lo menos para acá botifín el escudo eso arriba no hay nada acá hay esto una escopeta creo que no tengo escopeta así que voy a tirar una y tajarme voy a agarrar una o después nomás que chucha que pedo de pedo de pedo de pedo de pedo que lo vi bueno tira cualquier cosa ahora me tiro el arma esta es ahora caza 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 el arma no me he corriendo pero ostras junto al poro chucha que dice que bueno acá arriba no ostras que son dos caza y la vez el cubo ahí salió toma cabeza ahora yo digo que sabemos jugar pero ay a mi que me tiro haciendo con el mao también ese es otro tema movete movete pegale un tiro pegale un tiro pegale un tiro pegue sin bala tengo 3 arma igual no no juego choto juego choto no te la guie sin munición no te la pude para para no te bugue así ay tengo otro tan así lo team esto sin munición no te la pude correr monomantos pero no te la guie así también no te la guie no te la guie me persiguen necesito bala un lugar donde había bala en ningún lado acá ahora me estoy yendo de la zona pero de las cuatro además se me cae la bala. Para, para, para. Acá hay cosas, puede haber bala acá. Ah no, por acá está la axona, date vuelta, loco mental. Pero no te podés trabar así, no estamos en Venezuela, ni que fuera un mantra. Necesito bala, no encuentro una, acá hay mis focos en mis armas. Decime que está acá el bala. Acá sí. Pero espera, para, eh. Para, acá está la zona, no puedo. Pero espera, no, andad atrás. Amigos, se traba mucho. Esto lo agarraría, pero como no. Abre que no se puede. Tengo que primero, primero. Amigo, no se puede trabar, si no estamos en Minecraft. Pero dale, te voy a casa trompa. Dale, amigo, no. Amigo, qué juego choto. Vamos a cazar bala o algo así. Pero que, quédate quieto. Escucho una cosa ahora mismo agarrar bala. Un escarmo, tira, una de estas armas que tengo por acá. Un escupe, la continuación. Cargabin. Amigo, se traba mucho en el que estudiamos en Perú. ¿Cuánto internet tengo a partir de esto? Creo que se traba mucho por eso. Pará, no, no. Calibala. Calibala, dije. No que te trabe. Lo quito. Ahora vamos para allá. Obviamente a la zona. Pero, ¿qué te estoy diciendo? Agarrá ese botiquín. Pero. Amigo, dale. No le mire lana al personaje. ¿Dónde hay un cofre? Pero. Ay, 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 no se puede jugar, si. Dispara solo también esto. Pero, amigo, no puedo manejar bien. No, no, no manejar. Aquí estaba en un auto. Hostias. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Quedate quieto. Pero está acá. Pará. 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 ¿Quién es ese? Está jackeando el juego. Pausate. Bueno, ojo a la... No, para. No, Dios, porque se está trabajando mucho. No sé si es porque tengo la tele prendida. Dudo que se me hace, pero bueno, ahí se anda bien. Sí, anda muy bien, la verdad. Además, te hace un truco. Puedes que te hace un truco, se trabaja todo. Amigo, no. No, vamos, puedes jugar bien. Sí, se trabaja así. Amigo, no. Amigo, choto. Amigo, choto. Amigo, no. Que sí, que sí, que sí. Movete. No, estamos en micro, betita de sí. Sí. Se iba al agua. Solito. Creo que ahora andaba bien, creo. No sé si por la lluvia. Dudo porque... Bueno, nada, que está saliendo el sol así. Nada que ver. ¿Dónde? ¿Para dónde podemos tirarnos? No, obviamente acá no, porque acá van a caer la mayoría de gorditos. No tirarnos acá. Ahí viene ese cosito de acá. Pero ya empezamos a trabajar. El mejor gameplay que van a ver de Fortnite. El mejor gameplay del mundo. Quien te conoce. De Grefa. No, en esta casa creo que hay bots. Así que no vamos a entrar ahí. Quédate quieto. Quédate quieto. No puedo manejar bien. Si te traba todo. Para. Ubicación con nombre descubierta. Mis dos huevos. ¿Por qué se traba tanto, mamá? Mi hermano, mi hermano. Pero espera. No, entra, entra. No, pegue piña. No. Rápido. Tomá, lo maté. Pará, amigo. No te podés trabar. Sí, el que no. Hostia, soy muy bueno. No, pero tengo re poca bala. No tengo bala. Entra acá. Caza bala. Ahí, ahí, ahí. Caza esa. Ahora que no son. Creo. Ah, no, sí. A mí no puedo jugar así. Rápido. Rápido. Cagalo, Picasso. ¿Dónde está? Lo cago Picasso. Ya fue. Lo mato Picasso. Imposible. Imposible. Esa no me saca, vida. No sé por qué. Ah, pará. Me está quedando a tiro. Oh, doh. Voy corriendo, mira. Pero si por acá hayan trello. Ahora, venía. Entra rápido. ¿Dónde están las balas? Acá, acá. Erre, erre. Pero si te mueves también. Pará, no pigues. Me van a descubrir. Acá hay más balas. Caza. Se va. Igual porque este de arranjos totalistas no son las balas del mierda. No, recarga. ¿Qué hace el loco pegando piña? Vení pa' acá. Se cagaban a Picasso. Vení pa' acá. Morite. No muere más. Derribé. Damos. Lo maté. Morite. Vení pa' acá. Por la prueba de chat. Pero matalo. Amigo, soy malísimo. Voy a intentar matar a mi enra. Tomá. Dame tu arma. Amigo, ¿qué estoy haciendo? Especialista cuerpo. Mi pelo también. Vamos a ver si por acá hay un botiquín o algo. Porque me enfrentó al que estaba allá afuera. Así que... Creo que sí he vivido. Ostras. Maladra. Acá seguimos afuera, imagino. Ah, no. Ostras, un esterno. ¿Dónde está ese loquito? Ya cago ya. Creo que eso es un... Nada que ver. Falta un esterno. No, nada que ver. Vamos a agarrar esto. Creo que adentro hay un botiquín acá atrás. Un... Esto. Qué chucha esto. Ropa escudo. Dudo que sea escudo porque una vez usé y no sé si ya pasó. Me bullo el juego. Seguro un cofre ahora. ¿Qué si me cae botiquín por acá? O escudo o algo así. Y no en los demás del fondo porque lo que siento es miedo aquí. A ver, le pido un soplamoco después. Apará. Acá arriba. No, es listo. No, quedaron todas las cosas ahí arriba. Vamos a tirar esto y vamos a agarrar las vendas. Las vendas, Butin. Esto. Ahí está. Vamos a cubrirlo. Recupera vida. Así que creo que estoy haciendo. Ay, ay. Bueno, ya está ya. Este. Qué chucha. Ah, no, no. Soy yo. Ok. No sé. Creo que hay algo en... Quizá hay algo. Acabo que hayan más cosas. Acá. Vamos a bajar. Vamos a bajar acá. Para, ya se va a encontrarse. La zona. Para, para, para. ¿Dónde estoy yo? Estoy en Perú. Pará. Dejame, vete. ¿Qué? ¿Dónde? Vamos a ver la lata acá. Quítate quieto. Conducí. Conducí, por si yo... Nah. ¿Cómo? ¿Dónde está acá la lata? Creo que por acá no es. Quiero ver el mapa. Ese es el tema. ¿Dónde estoy? ¿Acá? No, yo estoy por acá. Por estos lados. Acá. Seguimos ahí. Para allá. No, pero sacame la canción esta. ¿Cómo saco la canción? Sacame las canciones. No quiero canciones. No me pongas canciones. Estoy yendo Fortnite. Ay. Hostia, 28 minutos. Pará, pará. ¿Para qué pasa? Espero dejar. Poneme canciones. Free Fire. Free Fire. Free Fire. sobreviviente 1, 50 jugadores restantes como saco las canciones radio apagadita y sobreviviente... no, caldito ya fue no voy a apretar la de... la de la esta en casa del modelo no se donde estoy yendo ese tema luego estoy acá dejá, 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 no toque eso muy útil o sea, vamos a ir a un lugar si me preguntan por qué aparece con roles de como de adaptables ahí, es porque si no, apreté la música que michael jackson puso estamos a punto de llegar a los 30 minutos ahora no se está trabando eso, bueno escucho desmadre, lo voy a matar hija, poneme un rock and lead porque está sebuti y por si la rueda si llego a morir ya está o sea, si muero, muero ah, mi hijo es de nunca más consigo lo va a estar, ah ven acá, me mató a este de fuera antes que me roban la kill no, me robaron la kill matalo a este amigo, le pegué como 5 tiros y no muere ay, me parezco pfff pf... pf... pf.. pf... 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 Toma Igual ese era el tema del video Bueno pues le ha ayudado Para que se escucha mucho No se escucha ni Bueno pues le ha ayudado Posiblemente la primera Bueno pues le ha ayudado Como iba diciendo Posiblemente Posiblemente las primeras partes de Fortnite Y eso si que nos regla